Muy bonita y además es un concierto ameno para todos. Cuando termine el concierto pues tendremos una merienda. Creo que el tiempo nos va a permitir que la podamos hacer en la plaza. Vamos a poder disfrutar ahí alguna de mis y peces, alumnado, padres, madre y todo el mundo que esté por aquí. Así que bueno, vamos a disfrutar mucho del concierto. Les agradezco profundamente a ellos el esfuerzo que han hecho para venir hoy aquí. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al trío Ben José. ¿Cómo estamos? ¿Para qué ponemos? ¿Para qué ponemos? ¿Para qué ponemos? ¡Bien! ¡Para qué ponemos! ¡Para qué ponemos! Muy bien, ¿no? Que haces mucho presente en la escuela, ¿no? ¡Sí! Bien, somos el trío Ben José. Vosotros ya sois unos niños ya bastante maduros de lo que es la música, ¿no? Según me han dicho vuestro director, sabéis mucha música y todo eso. Entonces, me sabéis decir, cuando tocan dos personas juntas, música y cámaras, que es cuando tocan dos pequeñas agrupaciones, ¿cómo se llama esa formación? ¿Bien? ¡Bien! ¿Y cuando tocan cuatro? ¡Bien! ¿Cuatro. ¿Cuando tocan cinco? ¿Y cuando tocan tres? ¡Tres! ¡Tres! Sería un trío. Entonces, la primera parada del nombre de este grupo es Trío. Ya después seguimos con un nombre que no habíamos inventado inventado nosotros. Será más bonito, más bonito, pero volvemos a los inventados. Se llama Ben Dose, porque nos gusta y tolamos mucho por la comarca del Aljarafe de Sevilla. Y Aljarafe, antiguamente, en la época de la hermana, era José. Era el nombre que tenía. Entonces, como somos un trío de viento, decidimos ponerle treinta o seca. Así es, renomberando lo que es el Aljarafe y nuestra fundación de viento. ¿Vamos a comenzar? Bueno, no creo que haga falta mucho presentar lo que son los instrumentos, porque son muy conocidos y estos niños que lo saben muy bien. Por ejemplo, este instrumento la más seca se da en este conservatorio. ¿Veis como se llama? ¿Cuántos hay aquí que tome la pata? Mira, por lo menos el niño. ¿Que siempre gusta el niño? Pues esta vez el niño también. Muy bien, un montón de niños. Pero ya, a ver de miedo. A ver, como veis, bueno, para donde más, esto no es la pata travesera. Sabemos que tiene tres partes, lo que es la pata, el cuerpo y la poca dura. No vamos a contar muchas más cosas, porque ya vosotros sabéis de sobra. Si veis esta pata un poquito más larga, con lo que tengáis la pata del otro. La venta es la venta, tiene tres partes aquí, la venta tiene todo, lo más seguro. ¿Por qué no llega a lo grave? Es que no tenemos que sacar el doble, lo que lo vemos con la mano. Sino, llega a un final de tiempo más grave. Después de uno, debe de llegar a mí, debe. El instrumentista que toma donde lo vea. Por lo demás, de la pata sí, más o menos, lo que se puede contar mucho más cosas. Pero es lo más básico. Ahora, mi compañera, que no he dicho mi nombre, yo me llamo a él, pero bueno. Mi compañera este español va a aplicar un instrumento, ¿cómo se llama? ¿Por qué no? Bueno, como todos sabéis, el clarinete tiene cinco partes, campanas, puerto inferior, puerto superior, barril y bujillas, a la que se le añade una caña y una abrazo de dedo para construir el sonido. Se produce cuando vibra el aire, ¿no? La columna del aire. Este instrumento es un instrumento de viento madera, como todos podéis ver, está construido en madera, y junto con el pavo y la fuerta, forma este trío tan especial, ven y cruza. ¿Queréis preguntar algo acerca de que le creen? Pero bueno, lo hacemos todo muy bien, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo de río de pavozo. Bueno, yo soy Emilio, y yo por favor, ¿no? Le dedico a este instrumento más grande, que también es de madera. Se divide en cinco partes, trudez, parte trudetera, curlaza, campana y anteriores de campana. Un instrumento de madera bastante grande, y su sonido viene conocido por la doble lengüeta. La doble lengüeta significa caña sobre caña. No es como que en este, eso es simple, lengüeta simple, la caña sobre boquilla de plástico o de otro material que sea, y esta va sobre dos palitas de caña unidas. Y por medio de esta actuación, que forman las dos palas, pues se escucha el sonido del río. Bueno, el instrumento del listo de madera, de los más graves que hay, o sea, de los más hombres, ¿no? De los abuelos. Y nada, en principio, bueno, alguna puntita, por aquí no hay favores, ¿no? Aquí no hay fiel favores. ¿Cree que sonarán las dos palas de suelo, las cinturitas de suelo sonarán? ¿Cree? No, no, ¿quién es esa? Una, la rígida que sí. ¿Ves que no suena? A ver, a ver, a ver. A ver. Ahora no suena. No tiene nada que ver el sonido del río. Vamos a tocar una pietecita de un compositor romántico suére que se llama la Tres virtuosos. Vamos a ver si somos virtuosos a tocar. Tiene una curiosidad en esta pieta. El principio es una introducción que tiene muchas intervenciones de la flauta haciendo tonterías, ¿no? Después, aparece un tema. Un tema muy bonito que va a tocar la flauta. Eso era más o menos así. Y después, seguidamente, junto con sus compañeros, la plátano de una variación sobre ese tema. Vamos a ver si sabe. Y después, el regreso va a tocar el tema. Lo que quiero hacer, cuando lo escuchéis, es que no está el tema. Ahí como es el tema que hay. ¿Veis? 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 Este será el tema del regreso. Y, seguidamente, va a haber una fuga. ¿Alguien sabe qué pasa? Sí. ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? No, capaz de ver. Ahí, no, por ejemplo. No, capaz de ver. No, capaz de ver. Va a haber una fuga. Ahí va, por ahí va. No, capaz de ver. No, 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 de ser fuga. Se fuga, se fuga, la voz es por ahí. Se acaba. Mira lo que vea. la trata va a crear un tema ese tema después va a empezar a imaginar si la cosa es mientras que la gente me tendría y seguidamente el favor de ese mismo tema ¿cuál es el tema? el tema es el ahora tenéis que estar muy atento ¿por qué? después os vamos a preguntar ¿quién ha entrado en 3 metros? ¿quién ha entrado después y quién ha entrado en 3 metros? en el tema de las pulas si escuchamos claramente a ver si estos niños son ricos vamos a empezar con 6 este es el tema ¿cuál es el tema de las pulas? 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 ¡Gracias! 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 La educazione desarrollada, para que vosotras más o menos lo que ustedes, tiene una exposición, un desarrollo y una de exposiciones. Ustedes les pensamos que no lo tienen antes, pero como un día. Vamos, ¿no? Entonces, va a llevar un momento en el que vais a buscar lo mismo desde el principio. Y entonces, vamos, lo que tenemos tenemos, la primera vez que nos vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Para esperar, tenéis que ver que él va a respirar. Entonces le miramos cuando se respira y empezamos a bailar, ¿vale? A ver, a ver un momentito. ¿Usted no le ha pasado? A ver, a ver, ¿estáte a la baña conmigo? Un, dos, tres, punto, ¿verdad conmigo? Un, dos, tres, punto, ¿verdad conmigo? ¿Verdad conmigo? ¿Verdad conmigo? Marta, baña conmigo. ¿Hay uno conmigo? ¡Ah! 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 Aplausos 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 ¡Bajas todo! ¡Gracias! 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 Es la primera parte. ¿Puedo escuchar un poquito lo que decía el tema? Por si ellos no se escuchan. ¡Ama, veamos a todos, a la favor! ¡Un aplauso! Y después escucharemos otro tema, que si antes lo ha hecho él, después las dos mujeres nos vamos a rever a contraer. Pero es muy triste, porque nos vamos a sacar a los papás. Entonces, el tema que va a presentar a la gente suena más bien así, mucho más bien. Gracias. ¡Un aplauso! 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 ¡Ad Muchas gracias por vuestro comportamiento, a pesar de que es un niño, habéis cortado su mente, habéis sentado todo el tema. Un placer para nosotros, que vivimos con un niño. Muchas gracias. Con eso es un disco, yo no me voy a poner nada.